Tenemos en nuestro piso, también muy gentilmente, Gustavo Vera, candidato a legislador porteño. Ahora él nos va a contar el candidato a legislador porteño en la misma lista en que Moreno, Guillermo Moreno, es candidato a diputado nacional. ¿La seguridad se va a meter de lleno en la campaña? Y sí, por supuesto. Máximo en la Ciudad de Buenos Aires que tenés dos jefes de policía presos por Cosmeros. El primero que designaron que era Guillermo Calviño, que fue el jefe de la Federal Traspasada. Y José Potocar. Y José Potocar. Calviño ya venía con tres causas abiertas, dos por encubrir la barra de boca y otra por encubrir policías coimeros. Y pese a los alertas legislativos y a los alertas judiciales, la RETA persistió en designarlo como jefe de la Federal Traspasada y luego en la superintendencia. Potocar lo mismo, se venía cuestionando su declaración jurada y era voz popular y que había un sistema de recaudación ilegal por parte de la jefatura de la comisaría. Y a pesar de esto, la RETA persistió en designarlo y todavía ni siquiera ha definido un cronograma para nombrar a un jefe de policía como lo establece la ley de seguridad que se consensuó entre todos los bloques de la legislatura. Naturalmente, esto ocurre en el medio de una ciudad en la que vos tenés por lo menos un millar de prostíbulos, más de 4.000 talleres clandestinos, por lo menos 200 puntos de narcomenudeo y lugares de acopio estupefacientes, cocinas de clorhidrato de cocaína en la 1C14. Todas cuestiones que han sido denunciadas judicialmente frente a las cuales no es que hay un Estado ausente. Hay un Estado presente pero de manera mafiosa. Y este problema todavía no se está resolviendo en la medida en que no se le ponga cascabel al gato. Es decir, se pida declaraciones juradas de los policías traspasados, venga el Ministro de Seguridad a la legislatura a explicar por qué, por ejemplo, disolvió a la dirección de la Metropolitana y subsumió a la Metropolitana que había adquirido cierto grado de profesionalismo dentro de la estructura de los comisarios de la federal. Gustavo, ustedes están enrolados en Peronismo para el Bien Común, pero que responden a Unidad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner. No, no, Unidad Portenia. Unidad Portenia tiene tres espacios. Uno que se llama Unidad Ciudadana, que es el que encabeza Filmus con Recalde. Otro que es ahora Buenos Aires, que está ahí, Hackman y Jonathan Tea. Y nuestro espacio que se llama Honestidad y Coraje, donde estamos con Guillermo Moreno. Son tres listas que compiten en un espacio de 19 partidos que han conformado un frente común. Unidad Ciudadana, que es la lista de Filmus Recalde, está más emparentada, obviamente, a Unidad Ciudadana Provincia de Buenos Aires. Nuestra lista se empalma más con el peronismo clásico y con el laudatismo. El laudatismo es la agenda, de alguna manera, que plantea Francisco en el laudato, sí, que nosotros la defendemos fervientemente, que tiene que ver con reformatear la sociedad y terminar con el consumismo desenfrenado, el capitalismo salvaje, la teoría del derrame, empezar a construir sociedades con base en las mujeres y en los hombres, con, digamos, énfasis en el trabajo por encima del desarrollo tecnológico, evitando la cultura del descarte, evitando la nueva forma de esclavitud. Bueno, y con Guillermo Moreno nos unen dos cuestiones que son claves. Primero, reconocemos que fue un secretario de Comercio que mantuvo a los formadores de Precio a Raya y los productos básicos de la carasta familiar llegaban al acceso de todos los trabajadores. Y segundo, algo no menor, entró como salió de la función pública, no tiene una sola causa por enriquecimiento ilícito. Es decir, tuvo la honestidad y el coraje que hoy estamos necesitando, concretamente, para tratar de avanzar hacia un país mucho más inclusive, más justo y más sustentable. Ahora, en esa charla que me imagino habrán tenido, ¿no?, con Guillermo Moreno y donde limaron las perezas, ¿nos puede contar de qué hablaron, qué le decía él, qué le correspondió a usted? En realidad hace mucho que informalmente venimos conversando, digamos, y la verdad que siempre nos pareció que era un funcionario que, digamos, en un cargo muy importante desarrollaba una tarea muy audaz y muy enérgica. Porque usted, fíjense ahora, tenemos en los productos de la canasta básica 150% de sobreprecios, si vos los comparás con los precios del mercado central, e incluso una periodista de Economy recientemente hizo un estudio sobre 26 productos de la canasta básica en la Argentina y sacó como conclusión que están 72% más caros que en la Unión Europea. Es decir, que ahora estamos viendo a la distancia y reconociendo por qué había que estar tan enérgico contra los conformadores de precios, porque si vos los dejas en el ACFR, en el Haga lo que quieran, bueno, claramente nos estafan. Entonces vos tenés un montón de clase media viajando a Paraguay o viajando a Chile a comprar productos que acá les salen 40 o 50% más caros. Claro. Volviendo a la política, ver a su participación en una lista, en una interna con Unidad Ciudadana, ¿supone alguna cercanía con Daniel Fismu, con la expresidenta Cristina Fernández o solo se van a dirimir diferencias? Mirá, sí, por supuesto, supone la cercanía respecto a los títulos generales de un modelo de país. Justo, sustentable, inclusivo, que garantice tierra, techo y trabajo, pero para no hablarte en términos de frases en general. Vamos a lo concreto, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, y esto pocas veces tenemos oportunidad de decirlo en televisión, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es 23 veces más alto que el de La Matanza. Y el territorio de La Matanza y el de la capital perfectamente son comparables. Casi el mismo territorio, casi la misma población. La Matanza se administra con 6.500 millones de pesos. La ciudad se administra con 178.000 millones de pesos. 23 veces más. Con ese 23 veces más tenés 154.000 indigentes, cito cifras oficiales, tenés 324.000 pobres y tenés 452.000 sectores considerados clase media frágil. Es decir, que se están por caer en la pobreza. Es decir, que tenés un 36% de porteños que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. Cuando tenés en desarrollo social un presupuesto para que no haya pobreza de 8.200 millones de pesos. Es decir, solo el presupuesto de desarrollo social de la Ciudad de Buenos Aires es todo el presupuesto de La Matanza y Merlos juntos por todo concepto. ¿Y está ejecutado por completo o falta ejecutar parte de ese presupuesto? ¿El presupuesto es destinado para ayuda social? ¿Se ha ejecutado bien? No, no. Justamente hay subejecución, hay problemas con las prioridades, hay sobreprecios, hay obras superfluas. Por ejemplo, docentes. En docentes vos tenés un presupuesto de 28.000 millones de pesos y le dan un aumento a los docentes del 19%. Hoy hubo un paro. En San Luis, todo el presupuesto de San Luis es 21.000 millones de pesos y le dieron un aumento del 38%. O sea, claramente acá tenés un problema de crueldad oligárquica frente a lo cual todas las corrientes que reivindicamos que tiene que haber una sociedad inclusiva, sustentable, con trabajo para todos, naturalmente, tenemos que tratar de unirnos para terminar con este esquema concretamente de negocios en que se ha transformado la ciudad. Por ejemplo, acceso a la vivienda. Ningún porteño, olvidate la urbanización de las villas que nunca llegan, en todas las campañas la prometen y nunca llega. Vamos a la clase media porteña. Tenés 9% de desocupación. Les creció un punto la desocupación este año. Tenemos 300.000 porteños sin trabajo. Ahora, ¿quién accede a la vivienda? Alguien que tenga un salario por arriba de 30.000 pesos y un ahorro de 30.000 o 40.000 dólares. Prácticamente nadie. Nadie. En una ciudad que tiene 350.000 viviendas ociosas, vacías, que no pagan ningún impuesto adicional, como si lo pagan en Nueva York, en París, en Italia. Bueno, podés en una ciudad de alta densidad tener un montón de propiedades sin pagar un impuesto si no le das una función social, sea para alquiler o para venta. Los alquileres están por las nubes. 7.000 pesos para arriba contando expensas. Por lo tanto, es una ciudad exclusiva, es una ciudad expulsiva y por eso no crece en términos cuantitativos la población en los últimos años, a pesar de tener una cuarta parte de la torta de toda la riqueza que se produce en el país. Estas cosas no se dicen muchas veces en los medios, porque el señor jefe de gobierno de la ciudad tiene mucho dinero para pautar y tiene mucho dinero para callar a un montón de medios. Por eso nunca se habla de los números. Pero somos 23 veces más que Matanza. Y hay que agregar que 3 millones de bonaerenses que cruzan la General Paz todos los días, con ingresos brutos, con IVA, con su trabajo, sostienen también el presupuesto de la ciudad y después le reprochan por qué se atienden en los hospitales. ¿Cómo no se van a atender en los hospitales si ellos son los que contribuyen a garantizar el presupuesto? Gustavo, usted recién planteó que la lista que comparte con Guillermo Moreno estaba vinculada a laudato si, digamos, al texto del Papa Francisco. A la agenda. Sí, a la agenda del Papa Francisco. Se sabe de su relación con el sumo pontífice. Y yo recuerdo una frase del gurú ecuatoriano de Durán Barba diciendo que el Papa no influye en ninguna elección. Es decir, que el Papa no gana en ninguna elección. ¿Usted verdaderamente cree que tiene alguna influencia lo que puede decir el Papa a la hora de una elección? A ver, el Papa no interviene en ninguna elección, es correcto. El Papa no apoya en ninguna lista, es correcto. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista histórico y vos decís, un Papa de un país periférico influye en su propio país, y preguntar a Juan Pablo y a Solidaridad en Polonia. 9 años después, Canucel que decía lo mismo, Juan Pablo no influye en Polonia. Juan Pablo no influye en Polonia, esto lo decían en el año 81. Estado de sitio, todos los amigos Juan Pablo presos. En el año 89 gobernaba Solidaridad. No sé, fíjate, si influye o no. La historia lo dirá. Gustavo, muchísimas gracias. Gustavo Vera y mucha suerte en la elección. Muchas gracias. Gracias.